Parecen hojas de otoño que vuelan y se van, y se refugian en los bosques mexicanos de Michoacán. Los árboles de Ollameles son su nuevo hogar mientras pasa el invierno en Estados Unidos y Canadá. Pero el número de mariposas monarca que invernan en México bajó 22% por la pérdida de árboles, así lo reportó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Durante esta temporada de hibernación, las mariposas ocuparon un área de 2.21 hectáreas, en contraste con el año pasado, que fue de 2.84. Una de las principales razones son las plagas, que afectan a una planta llamada algodoncillo, la única donde la mariposa puede poner sus huevos y el único alimento que comerán. El 80% de la superficie del bosque se está reduciendo en términos de colonias de hibernación. Las mariposas monarcas se aventuran en un fenómeno migratorio que es único. Desde Estados Unidos y Canadá viajan hasta 2.800 millas y llegan a los bosques de Michoacán. La tala clandestina y los incendios forestales también son factores que debilitan los árboles. Por eso los comuneros cuidan los bosques. Checar que no haya personas devastando la naturaleza, ya sea talando los árboles o cosas así. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ingresó el año pasado a la mariposa monarca en la lista de especies amenazadas por el alto riesgo de extinción. Por eso, estos soles ardientes deben emigrar para buscar su propia sobrevivencia. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.